Son los años 80 en las calles de un Madrid marcado por el cambio político. La movida madrileña fue un movimiento contracultural, un movimiento político y artístico que revolucionó la sociedad del momento. El mundo de la música pasó en pocos años. De esto... ...a esto. El mundo de la música. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del cielo y el mal es natural. En el tiempo te relajas, envuelvas su nariz. Eloís, Eloís. Dolor en tus caricias. Y cuentos llenos. Yo seguiré siendo tu perro fiel. Más se oír. Es rápida como la pólvora. Serpiente en el edén. Siempre va bien. Siempre va bien. Donde quiera que va, la ponta de erosima está a punto de estallar. Pero yo no tocar. Y cuentos. Suspechos con manos. Y nitro clíterina. Eloís. 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 Cuentos caricias. Cuentos caricias. Y cuentos llenos. Yo seguiré siendo tu perro fiel. eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Tiene el tiempo que viven un cuento, del cual no quieres salir. Encantada, duerme con la almohada y se ha oído de reír Dicen que es la bruja, con tacón de aguja, aliada de Lucifer Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer Stop me, haga estrella invitada, víctima del desamor Subia el coche, verina de la noche, olvida tu mar y humor Embrujada, vive encadenada a un viejo televisor Y de Samantha cuentan que fue musa de alguna mediocre pintor Todo era derroche, reina de la noche, quien te ha visto y quien te ve Cuentan que era sexy, rutilante estrella, pero la botella acabó con tu poder Stop mi bruja, con tacón de aguja, víctima del desamor Date prisa, envuélvete la brisa, olvida tu mar y humor Stop 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 Stop, 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 stop Stop, ooh, hey, hey Stop, come on, hey, hey Stop, hey, hey, hey Stop